porque me recita después ya cambió un poquito más la cosa con la gorrita porque pues así me miro bien pinche niño la neta pero así aparentamos más un poquito más la edad y la mamalona del compa de este compa lalo está la gorrita de compa lalo esta marca la hace el compa lalo y pues aquí está su gorrita también pero bueno pues mi raza pues ya llegamos aquí a la casa aquí traigo el cofre ahorita es de bajarlo para ponérselo aquí a la mamalona también también el cofre ya para terminar con nuestro proyecto para mirar qué corral vamos a pintar y pues ya terminó el proyecto pero pues aquí está con la de mí está la cherry mi raza miren cómo la tengo